MANGA DE RATITAS 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 Porque ha visto que vos te perseguí, ¿me entendés? Vos agarrá, mete un cago y vos decís ¿Tendré olor a acá o no? ¿Me entendés? Y me acuerdo que Claro, cuando me subo los pantalones Yo no sé si a ustedes también A todo el mundo les pasa Que te sentís incómodo, culia onda Culia, cuando vos agarrás Y te pones los pantalones sin calzoncillos Te sentís incómodo, culia no me va a decir Que no te sentís raro Gracias a Dios, le juro por Dios, gracias a Dios Que ha sido Que ha sido a la mañana y que tenía el pantalón largo Porque si hubiera sido a la tarde Y yo tenía el pantalón corto Me he hecho acordar, boludo O un amigo, escuchen esto Una vez, agarramos y como yo les dije Nosotros teníamos en el colegio días que eran doble jornada A la mañana ibas, digamos así, a estudiar toda la mierda Y a la tarde tenías que ir a la gimnasia En el complejo Y a la tarde nos obligamos a ir con el pantalón cortito Y una vez, un amigo mío Agarra y Yo me acuerdo que estábamos en el colegio Y hay días que te podías quedar a comer en el complejo Si era que vivías muy lejos Muy lejos, digamos Porque alguno O agarraba Salía a las una y media Algunos iban a comer a su casa Y después volvían a las dos y media Para gimnasia, digamos Pero algunos vivían muy lejos Y agarraban y comían en el colegio Y ya se iban al complejo directo Cuestión de que una vez yo me quedo a comer No vivía lejos Pero me había quedado a comer No sé por qué, digamos Porque me pintaba Y... Y bueno, no sé qué Nos vamos a cambiar en un momento para gimnasia Y uno de mis amigos Le había escondido el calzoncillo Otro amigo mío Pero no sé a dónde lo había estirado El baíto O sea, le ha hecho una maldad Le ha agarrado la chula Le ha chorreado el calzoncillo Y... No sé a dónde lo ha tirado, culiao Cuestión de que nos estábamos cambiando Y agarra y dice Mi amigo Eh, culiao, ¿dónde está el calzoncillo? No lo tengo, no lo tengo Se ha puesto nervioso No lo buscaba Y bueno, no lo encontró Claro, el hijo de puta Vivía en la loma del pingo ¿Vos te crees que...? Ya era Encima, en gimnasia era Creo que, no me acuerdo Que podías tener Tres o cuatro faltas No sé qué Y ya te culiaban Digamos Si vos pasabas esa falta Así que el vaguito Ya está más jugado ¿Me entendés? Pues tendré que agarrar Se pone el pantalón ¿Me entendés? Así sin calzoncillo Obviamente El vago re incómodo Digamos Y... Me acuerdo Bueno, nosotros en el gimnasia Nos dividíamos en tres grupos Toda la promoción Se dividía en tres grupos Los chotos Los medianamente buenos Que podríamos decirle Que eran los oro Y los... Los que eran buenos Los challengers ¿Me entendés? ¿A dónde se imaginan Que estaba yo? Yo no estaba en los malos Estaba en los hierros Culeado Era una mierda Yo, boludo De que agarra Yo me acuerdo que Nuestro profesor agarra Y nos dice a todos Los del grupo ese Que eran los más chotos Que nos sentemos en círculo Y que así Como en la posición indio ¿Visto? Ahí con las piernas cruzadas Así, digamos Bueno, no sé No pueden ver Y tampoco tengo ganas De mostrar Porque tengo una paja mama Pero si entienden No creo que sean tan pelotudos Digamos Todo así Sentó como indio Digamos ahí En una ronda Y teníamos que darle idea Al profesor Porque faltaba poco Me acuerdo Para la... Para la muestra de gimnasia En mi colegio Hacen muestra de gimnasia Bien grosa Y... Y claro El profesor agarra Y nos decía Bueno, vayan tirando idea No sé qué De... ¿Qué podemos hacer Para la muestra de gimnasia? Porque éramos todo una mierda Digamos Lo único que podíamos hacer Era una... Una coreografía ahí Con la... Con la cinta ¿Vos lo me entendés? Éramos una cagada Y... Agarra y dice Bueno, voy a decir Juancito Para no decir el nombre Agarra y dice El profesor Y usted Juancito Que está con el huevo Al aire Que propone Claro, lo hemos visto Juancito Juancito era el que No tenía el calzoncillo Se le escapaba El gato Ura Pero se le escapaba Toda la gata Y los huevos Claro, el vaguito No se había dado cuenta Pero... Claro, no está Con el calzoncillo Y con esos pantalones Visto Que te hacen poner Para gimnasia El vago andaba Con el pingo afuera Saben de colorado Que se ha puesto el vago Boludo Imagínense Culón hijo de puta Yo por suerte No me pasó eso En el colegio Julio salvadísimo Pero bueno Muchachos Si a ustedes Le pasa algo parecido No hagan Yo te juro Que me tendría Que haber ido Al choto del colegio Porque encima A ver Esto era hora libre Pero después Había dos horas más Julio me acuerdo Y le pasó como el culo Boludo Y me acuerdo Que una vez Que mi amigo agarra Y cuando yo salgo Del baño Digamos Mi amigo Ahí Como viendo la puerta Porque él creía Que yo había ido A vomitar ¿Entendemos? Yo no le había dicho Que me estaba cagando Él creía que yo había ido A vomitar Por eso salió corriendo Cuando me ve así Dice Te has cagado Julio Y yo le digo Si Y nos hemos empezado A cagar de la risa Boludo Que triste Que ha sido Culeado Pero muchachos Si le pasa eso Y intenten Te la agarre Por eso siempre Tienes que llevar Desodorantito Algo ¿Viste? Al colegio Por si te pasa eso Para que vos agarre Te limpie el culo Tranquilo Y no quede con olor a acá ¿Me entiendes? No te persigas Te llené de desodorante Y ya era Ya está Pero yo me re perseguía La pasaba mal Pero bueno Esas son las putas Proteínas Así que Muchachos Si van a tomar Las proteínas Intenten De que no sea Marca Pantene Las proteínas ¿Me entiendes? Que sea una marca Decente Ahí No sé Que valga la pena No sé Que puede ser No sé Cuánto me vale Las cintas 6 O las goles Estándar No sé Esas proteínas Que eran las más caras En ese momento Pero Ahora Comprense una piola Porque te juro Que la van a pasar Como el orto Si no Boludo Pero bueno Muchachos Eso era la anécdota Que tenía Tengo un montón Del colegio Para contar Culeo Bueno Manga de putito Espero que se suscriban Porque hay un montón Hijo de mil pupa Hay un montón Que no se suscriben Culeo Yo me fijo En la analítica De YouTube Y hay un 40% De que ve los videos Y no se suscriben Así que aprieta el botón Hijo de puta Culeadito Y si no lo aprieta Me empingo Yo me empingo Grosso Culeo Y otra cosa Muchachos Estamos a punto A punto De llegar a los 30 K en Instagram Así que Síganme ahí Si quieren Chino.sc Loquitos Y también Pueden seguir El Hoy El Instagram Oficial De DNG Que es DNG Guión bajo Oficial Suben memes Por ejemplo Han subido Acá Top 5 Criaturas Misteriosas Captadas En cámara Pum Mike Blum ¿Entendés? Está bueno Boludo Muy rico Y todo Pero me pelaste Un chisito Re mil Que bro Yo ahí Boludo Pero bueno Muchachos Muchas gracias A todos Por ver Y nos vemos En la próxima Ratita Ya esperen Supongo que Mañana Voy a poder Streamear Acuérdense De seguirme También En twitch.tv Barrel Dengue Con dos G al final Y chau Nos vemos Putitos Chau Chau